Claro que sí, buenas tardes, mi nombre es Cristóbal Cisneros Figueroa, actualmente párroco de esta parroquia, San Juan Bautista. Aquí en Tuxpan hay dos parroquias, esa es la más antigua, y la noción del Rosario de Talpa, que tiene alrededor de 50 años fundada. El decir de Tuxpan es hablar de historia de siglos, puesto que este pueblo está fundado alrededor de 1536 como pueblo. Un pueblo cargado de costumbres, de tradiciones, originalmente 100% indígena, que al pasar de los tiempos se han vecindado muchos mestizos, y eso le da un rostro diferente. Pero aún en nuestros tiempos hay muchas raíces indígenas, y que es lo que le da identidad aquí al pueblo. Llegaron los evangelizadores, los franciscanos, transmitieron la fe, y se puede decir que hubo quizás un sincretismo con la originalidad de los indígenas y la evangelización, que al final dio un rostro propio. Hay muchas danzas, muchas fiestas naturales, que normalmente tienen el toque religioso, religioso católico. Actualmente así se le nombra a Tuxpan, un pueblo de la fiesta eterna, porque hay muchísimas fiestas. No tengo el dato así exacto ahorita de la cantidad de fiestas, pero lo caracteriza la festividad religiosa a Tuxpan. Fiestas mayores, podemos hablar de San Sebastián, que convoca a miles de personas, tanto originales de aquí como ausentes que han salido, y otras gentes que les gusta la tradición y vienen a contemplar, a gustar de esa expresión religiosa con las danzas, con la comida, con los ritos que son propios de esta comunidad. Yo a Tuxpan lo conozco hace, desde el 1999, y de Marichuy puedo decir que es una mujer de ese pueblo, originaria de ese pueblo, que en los primeros años de su vida quizá, tuvo mucha cercanía con la acción pastoral de la iglesia. Y de ahí se fue afianzando más su búsqueda por las cuestiones alternativas de salud, de lucha por la tierra, lucha por los derechos. Ha sido una mujer que inquieta, que le ha apostado a la dignidad humana, y eso le ha llevado a ir brincando varios niveles, que le ha hecho partícipe de luchas locales, regionales, nacionales, y por qué no participar de una propuesta que ha sido internacional en su momento. Considero que es una mujer convencida de que es necesario un cambio de estructuras sociopolíticas, económicas, incluso culturales, donde la dignidad de la persona se respete y a los pueblos originarios se les dé el valor que tienen. Así la considero yo. Válida su lucha. Es verdad que aquí en su pueblo ha sido muy difícil interactuar o crear fuerza alternativa, pero hay búsquedas y son válidas. La mujer ha tenido un papel muy importante en las luchas sociales. Yo creo que la cultura del machismo ha despertado ese signo maravilloso de la actuar de la mujer en diferentes dimensiones de la vida. Yo hablo desde la iglesia. En la iglesia el papel de la mujer es muy importante, son las más activas, las que pueden hacer propuestas, incluso para una nueva evangelización, y son las más comprometidas muchas veces en las luchas sociales. en las propuestas alternativas a esta realidad que vivimos, pues de gobierno, de política, de economía, incluso de religión. Entonces para mí el papel de la mujer es esencial y es de valorar, respetar y favorecer su presencia activa. Invitar a todas aquellas personas inquietas, inconformes, por qué no, de las situaciones actuales que se viven, a que los sueños pueden llegarse a realizar. El secreto es unir fuerzas y hacer fuerza común e ir transformando desde lo pequeño para que sea un proceso realmente transformador. Ser líderes de este tipo no es fácil encontrarlos, porque hay líderes que no les gusta participar de liderazgos. Es decir, hay personas que son celosos de su protagonismo y eso los hace terminar muchas veces solos con boca fuerza. Hoy es tiempo de caminar juntos, de luchar juntos y transformar juntos y enfrentar las consecuencias juntos para que quede huella y esa huella sea un aliento para las generaciones que viven detrás de nosotros. Nuestra Dios está por cumplir 50 años de iglesia particular con rostro propio. Ha nacido a la sombra y al ventilar del Vaticano II donde se ha buscado que la iglesia abra las puertas y ventanas y entra en aires nuevos. Es decir, que se renueve. Hemos intentado en nuestra diócesis renovar estructuras, cambiar formas de ser más apegados a lo esencial que es la iglesia, al sueño que tuvo Jesús en los primeros años de la iglesia, con los apóstoles. Una iglesia comunidad, una iglesia ministerial, una iglesia incluyente, una iglesia que sea alternativa a los poderes temporales, que manifieste el querer de Dios frente a este mundo que muchas veces camina por caminos equivocados con intereses en contraposición. Nuestra diócesis le ha dado un lugar muy especial a la mujer. Hay muchísimas mujeres actoras en el trabajo pastoral, es decir, de evangelización, dirigentes de muchos procesos de comunidad. Entonces, a mí me alegra esta parte de ser una iglesia incluyente que le da su lugar y le permite ejercer su misión como persona, como hija de Dios, como discípula en esta iglesia.